Hola, yo soy Diego y este es mi canal, Los Juguetes de Marty. En este video les voy a mostrar las figuras que estaré abriendo muy pronto. Hace un año empecé con esta aventura y me ha traído muchas alegrías. He conocido muchos coleccionistas en YouTube, Instagram, Facebook y nos hemos ayudado unos a otros. Quiero agradecer a todos los que apoyan mi canal, si no fuera por ustedes no seguiría con este proyecto, con este hobby. Les prometo que se vienen más sorpresas, espero que disfruten este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!